Todo parece indicar que Honduras no tendrá escuela colombiana en la selección. Esto luego de que el técnico Juan Carlos Osorio aclarara que está enfocado nada más en dirigir a su club en Egipto. Por lo que ahora entra en escena un ex soldado argentino. La situación de la elección del nuevo técnico de la selección de Honduras cada vez se vuelve más tediosa. Puesto que ya se han contactado a varios y no hay ni uno definitivo. El que más cerca estaba era Juan Carlos Osorio pero al final se enfriaron las negociaciones. Luego de que dijera que solo tiene intenciones de seguir con su club. También surgió el rumor de Leonel Álvarez otro técnico colombiano que si está disponible. Pero no tendría el apoyo total dentro de la federación para que tome las riendas del conjunto patrio. Y según el medio diario 10 en las últimas horas un técnico que tiene pasado como soldado. Estaría muy cerca de convertirse en nuevo director técnico de la H. Según confirmó el mismo cuando fue consultado sobre esta posibilidad. Se trata del argentino Omar de Felipe quien dirigió por última vez al palatense de la liga profesional de su país. Y tras ser consultado sobre la posibilidad de llegar a Honduras dijo que está muy cerca de concretarse. Mira todavía no hay nada concreto pero ojalá se pueda dar. Veremos qué pasa. Le mando un abrazo enorme a Honduras. Respondió el técnico luego de ser consultado por este diario catracho sobre las negociaciones con la FENAFOOD. Este técnico estuvo cerca de llegar a Olimpia cuando salió Pedro Troglio. Y es por tal razón que en la federación cuentan con su contacto y lo están sondeando. Para ver si cuenta con lo necesario para tomar las riendas de la bicolor. Un dato curioso es que de Felipe fue soldado en la guerra de las Malvinas. En ese momento jugaba con las inferiores de Huracán cuando fue reclutado para formar parte del ejército e ir a luchar por la isla. Así las cosas con la elección del nuevo técnico de la selección nacional. Hasta el momento es lo que se sabe. Habrá que seguir esperando a que tomen una decisión clara porque el tiempo avanza. Y pronto se jugará un nuevo torneo. En donde hay muy poca certeza de que Honduras logra trascender. Y bueno amigos hasta aquí el video informativo de hoy. Y te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.